Y ya empezó la distribución de materiales educativos para el año escolar 2023. En los almacenes del Minedo ubicados en Lurín, el ministro Oscar Becerra supervisó previamente el embalaje del primer lote que partió hacia las regiones de Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali. Tenemos que asegurarnos que todos los materiales educativos lleguen hasta el más apartado rincón de la patria para que ningún niño empiece el año escolar sin los materiales que necesita para tener una educación de calidad como la que queremos ofrecerle a todos y a todas. Queremos asegurarnos que esto se hace en el marco de la lucha frontal contra la corrupción que ha anunciado la presidenta Nina Bolorte. Y es por eso que hacemos un llamado a la Contraloría General de la República para asegurar que esto se hace limpiamente a la Fiscalía si es que hubiera algo y lo mismo a la Defensoría del Pueblo. El Ministerio de Economía ha asegurado que el presupuesto asignado a las diferentes entidades del Estado está disponible desde el primer día de enero. Esta que estamos supervisando hoy día es justamente el inicio de la entrega porque las clases empiezan a principios de marzo. Los materiales tienen que llegar antes. En los próximos días y con el apoyo de las Fuerzas Armadas se continuará con la entrega de cuadernos de trabajo, juegos de mesa, textos, material concreto, entre otros, a todas las regiones del país que beneficiarán a más de 6 millones de estudiantes. Aprende cómo ingresar tu veduría escolar paso a paso. Para registrar tu veduría ingresa a controlsocial.contraloría.gov.pe slash auditores juveniles. Paso 1. Si eres estudiante ingresa los datos del DNI de tu papá o mamá. Completa el código de seguridad y luego dale clic en buscar. Paso 2. Ahora ingresa tus datos. Paso 3. Luego completa los datos de tu colegio y selecciona la veduría en la que vas a participar. Paso 4. Completa todas las preguntas. Si eres estudiante hazlo con la ayuda de tus padres o profesores. Y finalmente dale clic a enviar. Ya somos más de un millón de auditores juveniles. Únete a nosotros. Recuerda, si estudias en Perú y eres de nacionalidad extranjera también puedes participar.